Nuestro Facebook, ¿Quién quisieras que llegue a la final de calle 7TC? Bueno, aquí están Karim Barreiro en primer lugar, Luis Eduardo Culebra en segundo lugar, tercer lugar, Ricardo Delgado, Julio Mamanova y Toño Abril. Sí, son dos votos que luego se suman. Por eso, entonces yo voy en, ¿qué? ¿En segundo? No, tú vas primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Pero no hay... Lo que pasa es que la gente debe seguir comentando, votando, y luego se hace la suma total de los votos. 72 más 63. Sí, aquí somos legal y transparentes. Chévere, chévere. Sigan votando, sigan votando. Toño, el mejor. ¡Full mágica! Él ya rompió los esquemas con su full mágica. Vamos a conversar por acá con los chicos. Ahí está JC. No sabemos si los chicos que están compitiendo, como lo acaba de decir Ronald Farina, están tensos, están preocupados, porque si se lesionan, tres días nada más le van a dar de prueba. Caso contrario, los chicos se van y pueden subir los chicos de la banca. No sé si los chicos tengan un poquito de temor, están confiados. Capitán, buenas tardes. ¡Hasta! Ya somos tendencia. Bueno, sí, preparados para el día de hoy. Ayer ganamos las dos primeras pruebas. Nos toca la tercera para definir quién ganó el día martes. Y bueno, hagan lo mejor de siempre. Y bueno, recuerden que hoy se nomina otro rojo. Amenaza 7, es lo que se viene a continuación. Sí, yo lo llamo Mariano 7, porque termina... Todo el mundo sabe que borracho se cae. O sea, por la Amenaza 7, no por otra cosa, por esa casa. Bueno, y eso, a seguir ganando amarillos. Nos mando un beso. No se olviden de seguirme, arroba calle 7TC. Los quiero mucho. ¿Qué piensas de nuestra encuesta 7? Ahí el público está comentando, el público está comentando de que tiene ya sus favoritos. Y ahora con lo que les acaba de decir la producción y Ronald, que se selecciona tres días. Y si no, chao, si no te recuperas. Bueno, ahora con esto, bueno, todo el mundo tiene que estar un poco con cuidado. Eso no quiere decir que vas a dejar de seguir haciendo las pruebas fuertes. Pero bueno, esperemos que no haya ningún lesionado, porque ahora parece que el que se lesiona se va. Porque lamentablemente ahora es así. Y bueno, a seguir dando de todo y veamos qué pasa. Un poquito de temor, de miedo, de estar tenso. Solo que hay que tener un poco más cuidado para no lesionarse, porque creo que nadie se quiere ir lesionado y que otro te reemplace y no haga las cosas como las haces tú. Y no, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Imagínate que alguien se lesione tanto tiempo esforzándose y viene otra persona en la banca, claro, ¿no? Y sube. Bueno, esperemos que eso no pase. Y bueno, deseo suerte a todos los chicos en la competencia y sigamos con esto. Ya, mi capitán. Culebra. Me lo veo él ya, se sonrió. Un respiro. ¿Cómo estás? ¿Y en tú? Ahí, más o menos. Un poquito tenso. Un poquito recuperándome de las lesiones. Y ahorita con esa nueva noticia que nos dieron de que los lesionados no entendí muy bien. A ver, yo te explico. Lo que dijo Ronald, lo que le comentó el equipo de proyección a él y a Jaime, es de que tres días van a tener ustedes como de oportunidad para que se recuperen. Si no, salen de la competencia, suben los chicos de la banca, el que tú decidas, y se queda ya definitivamente en la competencia. Es más o menos algo así. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Pero a mí me parece injusto eso, porque viene Mario, se lesiona al principio de la competencia, le dan 15 días cuando tuvo la caída. Viene el otro, se lesiona, le dan 15 días. Digo yo, me lesiono ahorita, primera vez en la vida, y me salen con esto. Entonces, yo no sé, yo no entiendo qué tiro. Yo considero que, porque ya se acerca la final de Calle 7, de esa primera temporada, es por eso que son las reglas. No, 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 no. A mí me parece que esto está mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo va con tu lesión en los brazos? Me dieron una semana, ahora tengo que revisarme las ecografías, y no puedo cargar peso. No puedo cargar ni siquiera las compras del supermercado, porque no puede, ¿cómo se llama? No puede romper el ligamento del hombro. ¿Y ya lo sabe el equipo de producción? Claro, ya lo sabe. A mí me tocaría cirugía, y yo no quiero llegar a eso. Entonces, yo no voy a competir esta semana, porque no me va a lastimar. Listo, está bien. Esperemos que se recupere rápido. Por acá está Juan Constante. Constante, ¿cómo vas nominado? Aquí bien, bien. Listo para la primera prueba. Acá le pusieron los mareados de Calle 7, porque ahí se suben los chicos, y como que todo el mundo sabe que borracho se cae, más o menos algo así. Así te termina en esta prueba. Mariado, mariado. Un poquito nervioso con lo que acaban de decir, la noticia que nadie sabía, y todo el mundo se quedó así. No, la verdad yo no me preocupo, porque yo no tengo ninguna lesión, eso es para los que están con dolores y lesiones, pero bueno, para ellos suerte, y yo a seguir dando lo mismo. Gracias. Señor, ¿qué problema? ¿De qué hablas? De los nominados, estamos aquí poniendo a punto los nominados, me encanta lo que pasa, porque ahora sí la gente se va a comenzar a estresar. Yo estaba así paradita. La gente va a comenzar a volverse loca, porque de aquí en adelante se va a tener que ir uno por semana, y aquí solamente el que realmente quiera estar, el que quiera ganar, el que no haya puesto los cruces, ese va a ganar. ¿Pero qué pasa con los lesionados, Ronas? Los lesionados es como en todas partes, si no puedes competir, no compites y pierdes. Así nomás. Culebra está lesionado. Entonces, ¿Una semana hay que recuperarse? No se recupera, José Cordero seguirá compitiendo por él, y si Cordero pierde, el que se va a Culebra. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Mami, te mando un beso, te amo, vieja. ¡Laurita! ¡Laurita, Tinita, Nico, Suki! Los amo a todos con todo mi corazón. En tres meses nos vemos ayer. ¡Chau! ¿Y tu esposa? No, pues ella no está viendo el golpe.